El hidrógeno como vector energético es un tema disruptivo hasta cierto punto, que ha utilizado en procesos industriales de hace muchos años. Había que articular los esfuerzos de todos los actores involucrados, empresas, autoridades, organizaciones sociales. Había que articular los esfuerzos para detonar la industria del hidrógeno verde de una manera organizada y eficiente. Casi dos años fundamos la Asociación Mexicana de Hidrógeno y a mí me tocó encabezar ese esfuerzo. Sí, estamos a tiempo de echar a andar esta industria, pero también el tiempo juega en nuestra contra si no hacemos algo rápido. Chile nos va ganando, digamos, aunque bueno, qué bueno que lo hagan, tampoco es como que me dé envidia, como dicen, de la mala, no, para nada. Pero sí creo que México con el potencial que tiene, pues un día que no avances en esto es un día perdido y ahí al final del día lo que pagas es un costo de oportunidad. Podemos pagar un costo de oportunidad porque otros países van a necesitar hidrógeno y México se los puede vender. Entonces, al momento en que empezamos a retrasar o no empezamos, más bien a detonar la industria, a producir hidrógeno, pues alguien más les va a vender ese hidrógeno. Entonces, por eso es importante que empecemos lo más pronto posible a producir hidrógeno, a consumirlo y a exportar. Primero, bueno, como yo le digo ahí en la asociación, pues llevamos algunos meses jugando sin balón, haciendo jugadas de pizarrón, pero ya es tiempo de producir al hidrógeno, ¿no? De producir hidrógeno verde, porque hidrógeno gris ya se produce en México. Pero hidrógeno verde ya es necesario producirlo, creo que este año que viene va a ser fundamental para ello, va a ser un año importante para eso. Pero entonces hay que producir hidrógeno y hay que consumirlo, hay que descarbonizar. Y las industrias necesitan descarbonizar, necesitan desplazar combustibles fósiles y empezar a utilizar hidrógeno. Y ya como una tercera derivada, diría yo, pues es el tema de exportar el hidrógeno. Creo que eso es. En lo cual México puede ser una potencia mundial, no que lo diga yo o que lo diga la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Lo dicen los principales organismos a nivel internacional. Todos dicen que México puede ser una potencia mundial en la producción de hidrógeno verde y en la exportación de hidrógeno verde, fundamentalmente por nuestro potencial renovable. Y dicen, bueno, para producir hidrógeno verde necesitas energía renovable y México tiene mucho sol, mucho viento y geotermia. Entonces podemos producir a precios bastante competitivos, que eso es lo más importante, ¿no? Este, cualquiera puede producir hidrógeno. Bueno, no cualquiera, tienes que tener energía renovable. Pero puedes producir hidrógeno, pero el tema es precios competitivos. Y tienes un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, a los cuales también les puedes vender hidrógeno. Y además, con la frontera terrestre que tenemos con Estados Unidos y los ductos que tenemos en la frontera, puedes por ahí transportar el hidrógeno verde. Entonces, creo que estamos en una situación inmejorable para ser un gran jugador en el tema de hidrógeno. Los actores políticos, las autoridades, están empezando a desarrollar el tema, digamos. Están empezando a tomarlo en cuenta. La asamblea de asociados de la Asociación de Hidrógeno fue hace tres semanas, más o menos. Contamos con la participación del presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, que es el diputado federal Javier López Casarín. Y Javier nos acompañó, él ha hablado del tema, él ha llevado el tema del hidrógeno a diferentes foros y se comprometió ahí con nosotros a hacer un grupo de trabajo, digamos, del hidrógeno, de cómo podemos desarrollarlo, impulsarlo y demás. México no tiene una estrategia nacional de hidrógeno, por lo tanto, es necesario trabajar en esta estrategia, como la tienen la mayoría de los países desarrollados en el mundo, o los países que están trabajando en esto, en el tema del hidrógeno. Y las estrategias usualmente parten desde la propia autoridad, invitan o involucran a los científicos, los académicos, a las empresas, a la industria, y a las organizaciones sociales y a las propias autoridades. Entonces, entre todos, se hace una estrategia nacional para juntos poder llevar a buen puerto el hidrógeno. Yo he platicado con algunas autoridades, sí hay la conciencia de que hay que impulsar el tema, sin embargo, pues bueno, todavía falta más, todavía falta trabajar más en el tema. Y bueno, falta tener una estrategia nacional de hidrógeno, que al final del día también, nuevamente, mientras más nos tardemos, más tarde vamos a llegar a la fiesta, tal vez ya no encontremos los mejores bocados, este, digamos, la comida que se va a servir, pues entre más tarde llegamos a la fiesta, va a ser más complicado para nosotros. Totalmente, se refleja en el crecimiento de la asociación. Empezamos hace dos años un grupo de empresas, actualmente ya somos 50, se acaban de unir empresas con presencia mundial, BP, Shell, Sempra, Cemex, y esto demuestra, pues, el interés y el apetito que tiene la industria por desarrollar o por consumir el hidrógeno o por, digamos, producir hidrógeno y, bueno, que sea una unidad de negocio, ¿no? Entonces, sí hay un gran interés de la industria, yo diría que, de hecho, la industria es la que ha impulsado el tema, sin, digamos, demeritar algunos otros esfuerzos, pues, de otros participantes políticos o de otras organizaciones, pero creo que la industria en México es la que ha estado impulsando. La industria hizo una hoja de ruta para nuevamente detonar de una manera organizada y eficiente el tema del hidrógeno en México, una roadmap. Fue la industria la que lo trabajó, entonces, ciertamente, yo creo que por ahí es el impulso y el crecimiento que estamos teniendo. Sí, de hecho, por ahí vi que algunos fondos financieros a nivel internacional, por ejemplo, a Pemex, ya le dicen, oye, tienes que reducir tus emisiones si tienes que cumplir con los famosos estándares de gobernanza social y ambiental, los ESG, porque si no, ya no te vamos a dar financiamiento. Entonces, eso es algo que creo que así va, digamos, a aplicarse en muchos sectores. Entonces, es la vía corta, ciertamente, no hay otra solución. Yo siempre digo que el hidrógeno es parte, es un complemento, digamos, y es parte de la solución, no es la única solución. Sería también, digamos, pues muy pesado cargarle toda la responsabilidad al hidrógeno, pero ciertamente es parte de, no hay otra solución, no hay soluciones mágicas, no hay soluciones perfectas y no hay otra solución sobre la mesa más, digamos, viable, técnicamente hablando, financieramente hablando, para poder descarbonizar. Justamente estaba viendo unas declaraciones de la secretaria de Energía que estuvo en un, en el laboratorio Lawrence Livermore, allá en Estados Unidos, donde se están haciendo experimentos con energía de fusión, ¿no? Que es diferente a la energía de fisión, la energía nuclear, digamos. Una es fusión, otra es fisión. Pero hubo unas declaraciones de la secretaria y de la gente que está involucrada donde se está impulsando fuerte el tema de energía de fusión, que puede ser una solución a largo plazo para la humanidad en temas de energía. También cero net zero o cero emisiones y una fuente inagotable, digamos, de energía, ¿no? Es como la energía del sol. Pero lo que decían hoy es, ya logramos producir más energía o generar más energía de la que invertimos para justamente producir energía de fusión. Un gran, gran hito se rompió justamente. Sin embargo, también son muy conservadores en el sentido de que dicen, bueno, pues nos faltan algunos años para hacerlo comercialmente, ¿no? Para tener energía de fusión comercial y que puedas inyectarla a la red y que te pueda llegar a tu casa y que la puedas vender, ¿no? Pero bueno, al final del día son caminos que se están abordando, ¿no? La energía solar también desde hace muchos años se empezó a hacer tecnología al respecto y ahorita pues ya puedes tener un panel en tu casa y lo puedes comprar en cualquier supermercado, incluso venden paneles solares, ¿no? Y así un poco con el hidrógeno. El hidrógeno desde hace muchos años se utiliza, fue uno de los combustibles que llevó a alumbrar la luna hace 53 años, pero es hidrógeno gris, es hidrógeno que contamina, al igual que los combustibles fósiles. Sin embargo, ya hay experimentos y ya hay tecnología que, digamos, que te permite producir hidrógeno verde en tu casa con paneles solares y que te permite utilizar ese hidrógeno para sustituir incluso gas natural. Entonces ya se están también otras empresas haciendo cartuchos con hidrógeno para casas. En fin, lo que vemos un poco como ciertamente ciencia ficción o futurista, pues ya lo vamos a ver pronto, digamos, ¿no? Igual que los vehículos a hidrógeno y demás. Y, bueno, el tema de la energía de fusión, pues creo que es una energía que habrá que tener en el radar, evidentemente en unos cuantos años todavía, tal vez algunas décadas, pero ese será el siguiente paso. Y no me quiero salir mucho del tema, pero, bueno, volviendo al hidrógeno, es una solución que se adapta a lo que está pasando actualmente en el mundo de la energía, aunque todavía pues falta un poco que la curva de desarrollo tecnológico haga caer los costos de producción del hidrógeno y que permita entonces que se masifique su uso, ¿no? Y eso creo que va a pasar en esta década. Bueno, yo estuve en la asociación solar y evidentemente pues necesitas energía renovable para producir hidrógeno, ¿no? Y ahí me empezó a interesar el tema, empecé a estudiar el tema y justamente se dio como en el momento donde se generó este boom, digamos, este impulso de la mano de lo que está pasando en Europa, ¿no? Que, bueno, la invasión a Ucrania y todo el tema del gas, en fin, todo aceleró el tema del hidrógeno y entonces pues me gustó mucho el tema, empecé a estudiar. Afortunadamente en la asociación hemos crecido, nos ha ido bien, digamos, desde esa perspectiva de crecimiento y pues ahí estoy, con mucho gusto.